El que sigo machucando Ay, de por Dios mamá Ay, de por Dios mamá Que loco te tiene, señora Josefa Que loco te tiene, señora Josefa Que donde usted llega, se encende la fiesta Que donde usted llega, se encende la fiesta Josefa, Josefa, Josefa Josefa, Josefa, Josefa A esto le gusta, un palo, mi amigo Ay, de por Dios mamá Ay, de por Dios mamá La gente en la calle, todo el mundo comenta La gente en la calle, todo el mundo comenta Y los hombres le llaman, la señora coqueta Y los hombres le llaman, la señora coqueta Josefa, Josefa, Josefa Josefa, Josefa Ay, de por Dios mamá Ay, de por Dios mamá De aquí no me voy, hasta que amanezca De aquí no me voy, hasta que amanezca Hasta que no llegue, la señora Josefa Hasta que no llegue, la señora Josefa Josefa, Josefa, Josefa Josefa, Josefa, Josefa Hay feliz, el doctor Y el jefe también, en el maizar Franco, ese es mi tocayo Ramón, Rosario Y Miguelito Buenos amigos Josefa, Josefa Josefa, Josefa Josefa, Josefa Y que pelo tiene Ay, tiene Josefa Pero que curvón Ay, tiene Josefa Y que boca tiene Ay, tiene Josefa Pero que cadena Ay, tiene Josefa Y que buena pierna Ay, tiene Josefa Y como me gusta La señora Josefa Josefa, Josefa Josefa, Josefa Josefa, Josefa Me gusta, me gusta Te... D